La Represalia La Represalia La Paradoja se transforma en viaje de ida y vuelta Grisalidad de otra canción, no se sabe de quién Y así como ninguna idea flagrante, mente despierta Siempre pensante, dormida con la puerta abierta Tú sabes bien cómo soy, mucho más de lo que doy Y de flagrante, mente despierta Siempre pensante, dormida con la puerta abierta Tú sabes bien cómo soy, mucho más de lo que doy Tú sabes bien cómo soy, mucho más de lo que doy Mermando la capacidad del ego taciturno Malogra el cuerpo su control con su más rapidez Inhabilita la razón como un temor nocturno Sentir al corazón latir con tanta nitidez Y así como ninguna idea flagrante, mente despierta Siempre pensante, dormida con la puerta abierta Tú sabes bien cómo soy, mucho más de lo que doy Y de flagrante, mente despierta Siempre pensante, dormida con la puerta abierta Tú sabes bien cómo soy, mucho más de lo que doy Lailarala, 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 Lailarala Tú sabes bien cómo soy, mucho más de lo que doy Lailarala, 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 Lailarala Tú sabes bien cómo soy, mucho más de lo que doy Tenemos todo el tiempo justo para andar sufriendo